La moto La moto Estamos de incógnito A primera hora de la mañana En el Rute Bar de Castel de Celso Charly, ¿cómo está la Coca-Cola? Muy buena ¿Está buena? ¿Y las olivas están buenas? También A ver qué nos ponen de desayunar A los personajes VIP igual nos ponen algo especial Bueno, vamos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.